Eterno Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Eterno Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Eterno Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Eterno Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Eterno 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 Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Me guardas en completa paz Roja de los siglos Pues mi pensamiento En ti persevera Me guardas en completa paz Me guardas en completa paz Roja de los siglos Pues mi pensamiento Pues mi pensamiento En ti persevera Me guardas en completa paz Roja de los siglos Roja de los siglos Roja de los siglos Pues mi pensamiento Pues mi pensamiento En ti persevera Eterno Y sublime Majestoso, poderoso Eterno Eterno Y sublime Y sublime Majestoso, poderoso Santo, santo Eres tú Eterno Y sublime Majestoso Eterno Y sublime Son peces Per juices Eterno M swallow Eterno Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera Señor, que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera, eterno sublime Señor, en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, roca inamovible eres tú. Eres roca inamovible, y en ti persevera mi alma Jesús. Eres roca inamovible, pues en ti mi pensamiento espera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. Que me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera.